La carrera de medicina es una de las carreras más difíciles para estudiar, a pesar de eso muchas personas anhelan estudiar esta carrera, ya sea porque es muy bien pagada o porque realmente es su vocación, haciendo que año con año aumenten el número de aspirantes a esta carrera. Si estás a punto de concluir tus estudios de preparatoria y piensas estudiar medicina, este top es para ti, pues aquí te mostraremos las 10 mejores universidades para estudiar medicina en México, conforme a los resultados en el área de conocimientos en medicina del examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Si quieres conocer cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 10. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Popularmente conocido como el TEC de Monterrey, es una universidad privada con sede principal en Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México. Actualmente es una de las universidades con mayor reconocimiento académico en América Latina, teniendo gran reputación por empleadores de Latinoamérica. Se caracteriza por tener una presencia activa tanto en las áreas de negocio como de innovación tecnológica por parte de sus ingenierías. 9. Universidad Autónoma de Baja California Es una universidad pública que ejerce su influencia académica en todo el estado a través de sus cuatro planteles universitarios principales, ubicados en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Del 2007 al 2009, la Secretaría de Educación Pública, en su categoría de Instituciones de Educación Superior, la colocó como una de las mejores universidades públicas estatales de México. Y en el 2010 bajó al lugar quinto, solo debajo de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana. 8. Universidad Autónoma de Coahuila Saltillo Es una institución de educación superior del estado de Coahuila, fundada en 1957. Obtuvo su autonomía en el año de 1973. Desde entonces cuenta con un gran número de facultades e instituciones de educación media superior en el estado. Y en estos últimos años ha destacado por sus excelentes egresados en medicina. 7. Universidad Autónoma de Querétaro La Universidad Autónoma de Querétaro es una institución de educación superior con pertinencia social, financieramente viable, que centra la educación en la formación de sus estudiantes para asegurar su permanencia y su desarrollo integral, con programas educativos reconocidos por su buena calidad, teniendo una alta empleabilidad de sus egresados. 6. Universidad Autónoma de San Luis Potosí Esta universidad trasciende en el contexto nacional como una de las mejores instituciones de educación superior del país, al obtener por quinta ocasión consecutiva el reconocimiento nacional a la excelencia académica en medicina. 5. Universidad de Chihuahua Mejor conocida como la UACH, es una institución de educación superior con sede en Chihuahua, México. Es la máxima casa de estudios del estado y la institución de educación superior con mayor número de alumnos y programas académicos en el estado de Chihuahua. Además, es heredera del Instituto Científico y Literario de Chihuahua, fundado en 1835. La UACH es una institución de educación pública y autónoma. Tiene como misión generar, aplicar, difundir, transferir e integrar conocimientos, mediante programas universitarios de alta calidad. 4. Universidad de Guanajuato Con una población de cerca de 34.000 estudiantes, actualmente la Universidad de Guanajuato tiene presencia en 12 municipios de la entidad a través de cuatro campus universitarios y un colegio de nivel medio superior con 10 escuelas, catalogada como la mejor universidad de Guanajuato y una de las mejores en el área de medicina del país. 3. Universidad del Valle de México, Campus Jalisco La Universidad del Valle de México cuenta con 35 campus en la República Mexicana, lo que se traduce en un liderazgo indiscutible en materia de educación superior, al ser la primera comunidad universitaria privada más grande del país y la primera en la Ciudad de México. Quizás no sea la universidad más barata en este top, pero sin duda alguna es de las mejores si quieres estudiar medicina. 2. Universidad Lasalle La Universidad Lasalle es una exclusiva universidad ubicada al poniente de la Ciudad de México. Tiene principios basados en la doctrina de San Juan Bautista de Lasalle. En esta magna casa de estudios imparten conocimientos de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado. Fue fundada por el doctor Manuel de Jesús Álvarez Campos. La universidad ha tenido una expansión en el país increíble, creando su propio sistema nacional universitario. Su campus principal está en la Ciudad de México, en una zona muy exclusiva llamada La Condesa. 1. Universidad Panamericana La universidad panamericana se fundó en 1967 como una escuela de negocios, pero actualmente cuenta con múltiples disciplinas, entre las que destaca la carrera de medicina. El alto nivel que tienen sus egresados hacen que la licenciatura sea la especialidad de la universidad panamericana, pero las otras licenciaturas no dejan de ser buenas. Actualmente cuenta con tres campus y una sede. El primer campus se inauguró en la Ciudad de México en el año de 1968, después en Guadalajara en 1981 y en Aguascalientes en 1989. Así que si estás pensando estudiar medicina, deberías de echarle un ojo al plan de estudios de esta universidad. Si estás pensando que el ranking está mal porque no mencionamos a la UNAM, estás muy mal amiguito porque sorprendentemente la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea la UNAM, no se encuentra entre los primeros lugares del ranking, pues se ubica en el puesto número 18. Asimismo, otros centros educativos de renombre como la Universidad Anáhuatl o el mismo Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el IPN, ocupan las posiciones 22 y 47 respectivamente dentro de este ranking. Bueno amiguitos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Ya sabes que si fue así, me apoyarías mucho dándole en el botón de me gusta. También si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que cheques mi demás contenido y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación a tu celular. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.